Génesis 40 Los sueños de los funcionarios del faraón Después de estos acontecimientos, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se irritó contra sus dos funcionarios, el copero mayor y el panadero mayor, y los hizo poner bajo custodia en la casa del capitán de guardias, en la misma cárcel donde estaba preso José. El capitán de guardias encargó a José que se ocupara de servirlos, y así estuvieron arrestados durante un tiempo. Una vez, mientras estaban presos en la cárcel, el copero y el panadero del rey de Egipto tuvieron un sueño en el transcurso de una misma noche, cada sueño con su significado propio. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró deprimidos. ¿Por qué están hoy con la cara triste? Preguntó a los funcionarios del faraón, que estaban arrestados con él en la casa de su señor. Ellos le respondieron, Hemos tenido un sueño, y aquí no hay nadie que lo interprete. José les dijo, La interpretación es obra de Dios, pero de todos modos, cuéntenme lo que soñaron. El copero relató su sueño a José. Yo soñé, le dijo, que delante de mí había una vid, y en ella tres sarmientos. Apenas la vid dio brotes, salieron sus flores, y maduraron las uvas en los racimos. La copa del faraón estaba en mi mano. Yo tomé las uvas, las exprimí en esa copa, y la puse en la mano del faraón. José le dijo, La interpretación es la siguiente. Los tres racimos representan tres días. Dentro de tres días, el faraón te indultará. Te restituirá a tu cargo, y tú pondrás la copa en su mano como acostumbrabas a hacerlo, antes cuando era su copero. Y cuando mejore tu suerte, si todavía recuerdas que yo estuve aquí contigo, no dejes de hacerme este favor. Háblale de mí al faraón, y trata de sacarme de este lugar. Porque yo fui traído por la fuerza, del país de los hebreos, y aquí no hice nada para que me pusieran en la cárcel. El panadero mayor, al ver con qué acierto había interpretado el sueño, dijo a José, Yo por mi parte, soñé que tenía sobre mi cabeza tres canastas de nimbre. En la canasta más elevada, había de todos los productos de panadería que come el faraón, y los pájaros comían de esa canasta que estaba encima de mi cabeza. José le respondió, La interpretación es la siguiente. Las tres canastas representan tres días. Dentro de tres días, el faraón te hará decapitar, te colgará de un poste, y los pájaros comerán tu carne. Efectivamente. Al tercer día, se festejaba el cumpleaños del faraón, y éste agasajó con un banquete a todos sus servidores. Entonces, reconsideró las causas del copero mayor y del panadero mayor en medio de sus servidores, y restituyó en su cargo al copero mayor, de manera que éste volvió a poner la copa en la mano del faraón. En cambio, mandó colgar al panadero mayor, conforme a la interpretación que les había dado José. Sin embargo, el copero mayor ya no pensó más en José, sino que se olvidó de él. ¡Gracias! ¡Gracias!